¿Qué tal mi gente? Bueno, a vuelta con ese pacto secreto de Zarzuela en el cual la reina Leticia y el rey Felipe habrían llegado a ese punto de encuentro en el cual iban a seguir estando casados, haciendo vida en común de cara a la sociedad, pero realmente haciendo vida por separada. ¿Cómo lo hacen? Bueno, si lo habéis visto, los últimos siete fines de semana el rey Felipe y la reina Leticia han hecho cada uno lo que han querido en los fines de semana distintamente por separado, pero ha habido algo que han hecho en común y es que hace un mes y pico estuvieron en el cine y ahora en este fin de semana han vuelto a estar juntos, paseando por Madrid, de restaurante, en cine, comprando en una librería y parece ser que ese pacto sería un poco el de llegar a un acuerdo de una vez al mes aparecer juntos de paseo para que no haya especulaciones como con la reina Sofía y el rey Juan Carlos, que bueno, se sabía a las claras, pero bueno, en fin, digamos para disimular un poco. Claro, ahora se está hablando de qué documentación irían a firmar para que esto se haga de forma correcta, eso sí, en la privacidad, en la intimidad, pero que al final todo se filtra, ¿no? Así que, mi gente, si os parece, vamos a ver qué documentación estarían firmando la reina Leticia y el rey Felipe para que esto siga así durante no sabemos cuánto tiempo. Se dice que hasta que la infanta Sofía vaya a cumplir la mayoría de edad, cosa absurda, porque de aquí a que la cumpla ella sigue en Gales y va a ver a su madre cuando quiera, nadie se lo va a impedir que vaya a Gales a ver a su hija o que ella vuelva a Madrid y vea a su madre, ya son prácticamente adultas, muy mayor, pero bueno, en fin, dicen eso, veremos qué es lo que sucede, tampoco queda tantos meses para ello. Mi gente, comenzamos. Y es que como ya avancé en el día de ayer, parece ser que han llegado a un acuerdo para una vez al mes hacer vida pública, que se les vea, no hay que hacer mucho, no hay que avisar a la prensa, que esto es lo más curioso de todo, y es que simplemente dejándose ver en ciertos lugares, ya gracias a esto de que todos tenemos un móvil y redes sociales, se viraliza todo en cuestión de minutos y todo el mundo se hace eco de que he visto al rey y a la reina paseando, comprando, yendo, almorzando, lo que sea. Esto es lo bueno de las redes sociales, que ya no hace falta ni siquiera avisar a la prensa para que se hable de esto, y no del famoso Jaime del Burgo, que sigue a fuego lento haciendo ese libro autobiográfico, con, bueno, con esa, bueno, había creado dos empresas, una de formato libro, en formato papel, y otra en formato e-book, para vender ese autobiográfico, en el cual iría a contar lo que no ha querido contar Jaime Peña Fiel, no todo lo que ha querido contar Jaime Peña Fiel, ¿no? Bueno, Zarazuela negocia con Leticia, el modelo de Juan Carlos I y Sofía para seguir casada con Felipe VI, esto, como recordáis, a día de hoy, que me parece lastimoso, siguen casados la reina Sofía y el rey Juan Carlos I, no entendemos por qué, escándalo, no iba a haber ningún escándalo, todo el mundo sabemos, y cuando digo todo el mundo no me refiero a España, en todos los países se sabe que no hacen vida juntos, desde hace muchos años, que ha habido infidelidades, y al igual que se ha hablado aquí, fuera se ha hablado más, ¿vale? Como suele suceder aquí, casi se habla menos que fuera, pero bueno, aquí con el tema de Bárbara Rey, siempre ha sido un tema recurrente, y bueno, ha sido también tan poco lúcido Juan Carlos a la hora de esconderse, que al final se dice que hasta con más de 5.000 mujeres, ¿no? Bueno, Leticia y Felipe hacen vida separada desde hace años, la relación entre Felipe y Leticia está acabada, según expertos en Casa Real, los reyes no vivirían juntos durante estos últimos meses, estarían fingiendo para proteger la corona, pero cada uno haría su vida, Pilar Eire se atrevió a pronosticar que los monarcas podrían divorciarse en abril de 2025, cuando la infanta Sofía cumpliese la mayoría de edad, es por ello que os estoy diciendo que es cuestión de meses, ¿no? Es cuestión de prácticamente un año y un mes. De esta forma, continuarían demostrando que son muy modernos, en los últimos meses, con las declaraciones de Jaime del Burgo, se ha incrementado aún más esa evidente crisis que existe entre ellos, pero que no es nueva, data de 2012, a finales del año 12 los reyes atravesaron la crisis más importante de su matrimonio, tanto que incluso apareció en los medios de comunicación de todo el mundo, e incluso se dicen en los mayores rotativos de España que se estaba preparando la portada de la ruptura y que un poco en última instancia, en último momento, como que se paralizó eso, pero que estaban preparando la ruptura entre ambos, ¿eh? Bueno, discutían constantemente, y es que Leticia y Felipe se encontraban en un periodo de la corona demasiado incierto, habían cogido la rienda justo en el peor momento, la fechoría de Juan Carlos y la explosión del caso Nos estaban haciendo mucho daño a la institución, fue la reina la que decidió cortar por los sanos y obligó a su hijo a discutir, a destituir, perdón, a su padre, a mandarlo a Abu Dhabi, y bueno, vamos a ver cuál sería realmente el motivo por el cual habrían llegado a este acuerdo, porque si no se llevan, yo realmente, en el pleno siglo XXI en el que estamos, tener a un rey soltero, entre comillas, ¿no?, separado, divorciado, llamarlo como queráis, no hay ningún tipo de problema, yo no necesito, al menos yo, no necesito tener una reina, si no quiere ser reina en el sentido de que no quiere estar con él, ahora, si quiere ser reina en la sombra, porque sí, a base, a cambio de un documento, pues bueno, en fin, ya eso, el que lo tiene que decidir realmente es Felipe, ¿no? Sin embargo, estos no fueron los verdaderos motivos de la crisis de Felipe y Leticia, aunque tampoco ayudaron en aquel momento de máxima tensión, según Jaime del Burgo, la reina habría sido infiel al rey con él durante varios años, y lo sabe de primera mano porque él era uno de los protagonistas, este es el mayor secreto de Sarzuela, que nunca ha salido a la luz hasta ahora. Bueno, gracias a su mensaje, los medios de comunicación han vuelto a poner al matrimonio en jaque con un hipotético divorcio, pero es que parece ser que están haciendo vidas separadas sin Leonor y Sofía. En los últimos meses, Felipe ha hecho su vida alejado de Leticia, el rey se ha escapado todos los fines de semana con sus amigos, incluso con alguna amiga especial, se está diciendo, la reina se quedaba en Madrid, la marcha de Leonor y Sofía les ha distanciado aún más, hasta el punto de hacerse una convivencia monótona, han comprobado que no están hechos el uno para el otro, sus asesores les han recomendado permanecer juntos porque sería un escándalo divorciarse. A mí no me lo parece, o sea, para mí el escándalo es que sigan juntos y se siga hablando de Jaime del Burgo, eso sí que me parece un escándalo y dejando la sombra de la duda de que eso pueda ser cierto, ¿no? Toda vez que no hay ningún comunicado desmintiéndolo. Bueno, pero solo de cara a la institución, como Juan Carlos y Sofía cesarían la convivencia, Leticia ya no mantendría una relación con Felipe, pero continuaría siendo la reina, mantendría todas las funciones en los últimos años, solo han fingido ser un matrimonio feliz, en estos dos meses Felipe y Leticia han ido obligados al cine y a cenar juntos, se han dejado ver por el centro de Madrid para que algún testigo lo fotografiase y poder zanjar los rumores, aunque ese testigo podría ser incluso un propio escolta, ¿no? Fijaros que es lamentable todo lo que están teniendo que hacer cuando realmente sabemos lo que hay, o sea, que nos cuenten estas películas, cuando no había redes sociales, cuando no había tanta información, cuando todos estaban comprados y solamente se emitía lo que se quería, pues bueno, hasta ahí de acuerdo. Pero al final, incluso con la información que había en aquel entonces, que nada más que estaba Televisión Española y cuatro radios, y que nos intenten engañar como si estuviéramos en el siglo XX, o a mediados del siglo XX, me parece un poco reírse de nosotros. Pero bueno, en fin, firmen lo que firmen, al final los que se van a fastidiar son ellos, a mí me da igual que el paripé que pueda hacer la reina Leticia y el rey Felipe, eso al final los que llevan el día a día de su vida son ellos, y ellos son los que primeramente por ellos tienen que hacer y tomar decisiones. En fin, esta es un poquito mi opinión, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.